El argentino Leo Messi vuelve a ser uno de los que más opciones tendrá para revalidar el galardón de Balón de Oro, ya que se ha dado a conocer la primera lista de 50 candidatos. En las quinielas se vuelve a colar el portugués Cristiano Ronaldo, pichichi de la liga pasada que ha arrancado esta temporada en muy buena forma. Tras el cambio de aires del argentino Sergio El Kun Agüero, el nuevo delantero del Manchester City también suena con fuerza para que el Balón de Oro se quede en manos de un latino.